Jackie, doctora, tengo una entrevista para una visa de fiancé, o sea, la visa K. ¿Por qué razón de la pandemia quedó en espera? Esta entrevista debió ser el 30 de marzo. Yo vivo en Japón. ¿Qué debo hacer? Ay, acabo de estar, bueno, el año pasado en Japón, Jackie, precioso país. En este caso, bueno, lo que debe hacer es esperar a que llegue, abra la embajada, no sé si está en Tokio, y que abra la embajada de Estados Unidos ahí para que le reprogramen la cita. Ahora, yo he dado mucho un número de UCI, entonces, si tenía la cita, pero UCI ya no va a tener nada que ver, si tenía la entrevista allá en el consulado, es el Departamento de Estado, que es el que rige las embajadas de Estados Unidos a nivel mundial. Entonces, pueden meter a la internet, Departamento de Estado, Embajada de Estados Unidos, Japón, y ahí encontrar información de cómo contactarlos para ver cuándo van a estar reprogramando las citas para visas de fiancé. Sé que alrededor del mundo, en algunas, cada embajada tiene sus reglas diferentes, pero han empezado a reabrir las citas para visas de no inmigrante, como la visa K, pero no las de residencia. Entonces, esa es buena noticia para usted.